La Revolución Ciudadana Vuelva Navidad, momento de compartir en familia, armonía y unión Que la noche buena sea motivo de reconciliación Y que el nacimiento del niño Jesús nos ilumine y guíe En la construcción de una sociedad más justa Un Ecuador basado en equidad, en dignidad, en justicia Hemos vivido momentos muy difíciles Pero nuestra esperanza y nuestros deseos de una nueva patria Están más firmes y latentes que nunca Juntos venceremos cualquier obstáculo Queridos ecuatorianos, guayacenses y en especial a las milagreñas y los milagreños Mis deseos en estas fiestas y para el año 2022 son de paz Unión familiar, bienestar, salud y sobre todo amor en cada uno de sus hogares ¡Felices fiestas! Unión familiar, bienestar, salud y sobre todo amor en cada uno de sus hogares